¡Venga, Julio! ¡Venga, Llam! ¡Ya no salí! ¡Sí se puede! ¡Venga, venga, venga! ¡Bien, muchachos! ¡Bien! ¡Vamos, Tony! ¡Vamos! ¡Guerreros, demuestren de qué están hechos! Para ser el ganador de la isla se necesita tener un buen desempeño en los juegos, ganar brazaletes y seguir avanzando. Pero ningún guerrero debe de olvidar que la isla se juega también en este lugar. El equipo Hades se encuentra dividido y fue muy claro que los verdes originales quieren sacar a Ivonne. Pero con el poder que tendrán los emisarios del equipo oro en este juicio, puede que cualquiera, con excepción de Rafael y José Antonio, sea el próximo eliminado. Quien quiera salvarse tendrá que pensar muy bien qué va a hacer. Por primera vez, el juicio decidirá quién se va de la isla 2016. ¡La revancha! Subtitulado por J.L. J.L. Ya, güey. Viste a dormir. ¿De qué te ríes? De repente me dio la luquera. A mí se le sirvieron mucho los humos. Y ya también me la he cantado. ¿Van contra ti? ¿Entonces lo hacemos así? ¿Si yo he cantado contra ti? Nos tienes a Iván y a mí y entonces se la cantamos, se la abrimos a los jueces. Se acercan y piden como alianzas y piden esto. Y es como, o sea, vamos llegando y ya empiezan a ver a quién. Ahí sí yo no voy a expulgar absolutamente nada. Ahí hay tu me dudo más bonito. ¿Te cae? ¿Por qué? Porque prácticamente... ¿Darle la herramienta? Ponerme la soda al cuello y yo... Prácticamente lo que le dije a Rafa, o sea, tú estás viendo por tu provecho, por mantenerte. Yo también tengo que ver por el mío. Y si a mí no me conviene estar con ustedes dos, pues no lo voy a hacer, maestro. O sea, prefiero jugarme el cuello y arriesgarme yo solo porque si yo me expongo ante todos ellos. No habíamos considerado la opción de que se pudiera voltear la cosa porque Ivonne y Rafa quieren votar en mi contra y estaban intentando convencer a Jorge Luis de que voten en mi contra. Si esto resulta así y los dos emisarios se unen a ese voto, yo estoy fuera. Te digo yo porque éramos... Es que Tony y yo, éramos los que somos como los que estábamos uniriendo todos los siglos. Entonces, por parte de nosotros, no tenemos... Por Delia tampoco, porque Delia se tuvo que unir porque no le quedaba de otra. Me siento como nadando con tiburones. Pero sí sé que me tengo que andar con mucho cuidado porque si no estoy de acuerdo en algo, eso me puede costar la competencia. ¿Y tú? No, pero es ni un poquito. Ni uno. Ni uno. O sea, ¿confía en lo que te estoy diciendo? No, confío, güey. Sí, sí, confío. Tú no corres ningún peligro porque tú eres el ma... la ma... la ma... el maestro... el maestro de los romanos. Muchos se han acercado a mí como para ver, para buscar una alianza. Supongo que me ven como buen elemento, bueno, también para un futuro. Pero así como me ven ellos, pues seguramente me ven los otros. De que, bueno, ahorita te voy a utilizar, o sea, voy a sacar provecho mientras me sirvas. Y después... O sea, aquí el que estarles no soy yo. Y bueno, y bueno. Pero no... No, güey. Todos vamos, todos vamos. Todos. Y cuándo es la primera que se va. La primera. O sea, y eso es... Eso es... La ley. Eso es... Las dos variantes que hay es o Ivonne o yo. Todo depende de... De la decisión de Jorge Luis. Si vota con ellos, ya se queda solo. Entonces, me dijo, güey, entonces, ¿a qué nos afecta? O sea, ¿a qué nos afecta? Que no, no, ahorita no, ahorita no. No, 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 no. Vamos por ahí. Sí, sí, sí. Vamos por ahí. O sea, no nos debilitemos. Sí, sí, sí. Hemos ido a un quedito de nada. Nos vamos a ir en pie. Y luego sacamos el punto que también es otro que nos va a ir a topecer. Te digo esto para que sepas, porque te iba a decir que yo te dije, que yo le dije que tú y yo no es para que estés enterado. Pero obviamente, güey, el pacto que tú y yo tenemos, eso tienes mi palabra, güey. Pues eso ya te lo dije. O sea, y lo estoy diciendo aquí en cama. Tiene mi palabra. Usted se está impactado con sangre, soniendo, no te preocupes. Usted se está impactado con sangre, soniendo, no te preocupes.